Sol Pérez hizo un duro descargo a través de sus redes sociales luego de protagonizar un tremendo cruce con el economista Javier Mili, a quien increpó al aire en las rubias. Gracias, NETV, por haber compartido desagradables comentarios misóginos hacia ella en su cuenta de Twitter. Lo difícil que es el camino para una mujer, que sin meterse con nadie parece que les molesta a muchos. Me tienen harta con muchas cosas, se piensan que con agresiones me van a parar y que voy a dejar de opinar de lo que tengo ganas, comentó la conductora y panelista en la red social del pajarito. Para muchos, las mujeres nos tenemos que dedicar a hacernos las lindas con la boquita cerrada, y lo peor es que en ese pensamiento entran muchas mujeres, sostuvo Pérez tras haber llorado al aire por la pelea con el economista, con quien ya había discutido en una ocasión anterior. Tras la crítica de un usuario, la ex chica del clima apuntó contra Mili. Más allá de sus constantes agresiones y su violencia. No paraba de gritarme y no querer escuchar, le pedían que se calle y seguía gritándome por eso le pidieron que se retire, explicó Sol en referencia al final de la discusión que constó de la expulsión del excéntrico anarcocapitalista del estudio por pedido de la conductora Marcela Tinaire. Sol también compartió parte de los comentarios machistas y misóginos que había retuiteado Mili desde su cuenta. Mira los comentarios que compartió en la galería de imágenes. LL. Galería de imágenes.